Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Singapur 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputó el Gran Premio Singapur de la temporada 2018 de Fórmula 1 Como sabemos el ganador fue el piloto de Mercedes Lewis Hamilton Y el podio lo completaron el holandés de Red Bull Max Verstappen y el alemán de Ferrari Sebastián Fettel Y bueno, recordemos que la próxima carrera a disputarse será el Gran Premio Rusia el próximo 30 de septiembre Y bueno, en cambio recordemos que hubo una mala estrategia por parte de Ferrari Y espero que Ferrari haga una mejor estrategia para el Gran Premio Rusia que no pase lo que pasó en Singapur Y bueno, espero que tampoco haya errores que lo hagan perder con el Mundial Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao